Vamos a hacer un encuentro recreativo entre las dos escuelas. Nos invitó acá el profe de la localidad y el secretario de Deportes, así que bueno, muy contento con la invitación. Y trajimos gran cantidad de chicos de la escuela de Huiliches, de Cholechuel, para que compartan un poco las experiencias y un aprendizaje más. Bueno, contanos qué cantidad de chicos vinieron y cómo acompañan la familia en todo esto. La verdad es que la familia es el pilar fundamental para todas estas actividades. En donde hay tanta cantidad de chicos. Y bueno, trajimos alrededor de 22 chicos, que vienen compitiendo todo el 2018, 2019. Y queremos encarar este 2020 también con muchos objetivos nuevos. Y queremos sumar a la escuela de Río Colorado. La idea es poder hermanar un poquito las dos localidades. Que Río Colorado se sume a las actividades tanto del Valle Medio como de la provincia. Tanto a nivel provincial, como bueno, ya estamos también coordinando lo que va a ser el futuro campeonato de pre-infantil, infantil y selectivo de menores. Que es un objetivo muy alto, pero bueno, queremos encaminarlos a ellos también para esa linda actividad que tiene la República Argentina. Y es muy lindo para los chicos. Bueno, ¿con cuántos alumnos cuenta la escuela de Chole para hacer canotaje? Y ahora en lo que es temporada, son muchos. Alrededor de 200 chicos pasan por la temporada por Wiliches. También tenemos actividades con la colonia de vacaciones. Tanto chicos como chicos no tan chicos, como son de la tercera edad. También la colonia de grandes. Es amplia la cantidad de gente que habita la escuela. Así que bueno, te pone muy contento. Y veo también acá la cantidad de chicos que hay en Río Colorado sorprendidos. Nosotros pensamos que iban a ser pocos porque el profe dijo que estamos iniciando y demás. Pero muy sorprendido y te pone muy contento ver que Río Colorado también tenga muchos chicos en el agua. ¿Practicar canotaje es un deporte caro? Es caro al inicio porque lo fundamental que tienen que tener los chicos es su pala. Porque es la extensión, yo creo que es la extensión de uno para poder trabajar la técnica. Yo creo que el camino de los chicos es ese y lo que Miguel Correa nos transmitió es ese lineamiento de técnica. Entonces, adquirir una pala, estamos hablando de nada, creo que de 8 o 9 mil pesos. Una pala buena de carbono que le pueda permitir al chico expresar su movimiento del cuerpo hacia el agua. Y después, bueno, tengo acá el profe, me dijo que hay algunos K1, hacen falta herramientas acá en la escuela. Así que espero que puedan darle una mano y puedan solventar eso. Y que puedan llegar algunas herramientas más para que el profe pueda trabajar y los chicos lo puedan hacer de mejor manera. Gracias.